yo creo que se fueron a quedo mucha y la sandra quedó ahí ya se quedó más contento bueno ya nosotros yo pues sólo estuve viendo no puede hablar nada porque yo no sé nada del tema de qué están hablando porque estábamos trabajando ahí también venimos a trabajar como lo pueden ver ya para acá entonces oímos nosotros el el oímos el lópez que había no pero la verdad estuvo fuerte verdad pero nosotros no tenemos a hablar nada porque la verdad nosotros no sabemos qué es lo que traían es que miramos que si uno se mete a veces sólo a encontrar y tal vez no no iban a pelear más pero uno con uno si remata no me voy a hablar nada simplemente sólo grabando estando ahí va escuchando que lo que decían porque no podemos meter también nosotros sí pues bueno pues si es problema de la verdad porque sí pues y qué va a pasar sandra se va a ir o no se va a ir porque pero porque el pelón dijo que le iba a sacar sus cosas ahorita se fue la cosa fue que lo vinieron a hallar aquí y que venían a reclamar y como yo estoy ahí no me dijo nada solo pasó mire yo el teléfono eso fue la broma que había quebrado que lo quebró de un tema de ese tema otros quisieron estar provocando otras palabras más otro tema más para pasarse más y fueron a terminar hasta donde el tubo si pues ahí sí que y si probablemente seguían y a terminar hasta con ustedes yo no me iba a meter nada yo no estuve hablando nada porque de repente me iban a meter era mejor que yo las personas que ven la verdad que nosotros grabamos esta escena no es porque nosotros veníamos a grabar sino que nosotros veníamos a trabajar venimos a terminar una punta de trabajo todos que estamos haciendo ahí para abajo ahí estamos trabajando pero al ver que está la abullación te dije yo anda a vos te mandé a grabar si te ha grabado el bolso un poquito ahí para ver qué está pasando que si era un desmane que traían bueno yo vine a ver pero yo no más solo me quedé absorbando no más porque como le digo uno no puede hablar si no sabe de lo que están hablando uno nunca puede abrir la boca es que uno no sabe si es cierto lo que están diciendo o no entonces lo que habla uno ni estuvimos en esa pelea que hizo con el pelón que le quebró el celular yo no incluso ni he visto vídeos y de verdad habían hecho un vídeo donde le quebró no la no lo viste pues no no he visto nada yo tampoco no sé de esa de esa bronca que se trae entre ellos por eso no nosotros quedamos callados y simplemente escuchar lo que dice bueno entonces ahí sí que como le dio el problema son problemas y tenía que resolverlo y pues ahí no sé qué va a hacer la sandra si se va a usted o se va pero la verdad es su decisión de ella no sé que se vaya a pelón si pues la verdad que no tiene donde ayer también donde va a ir va soy a pelón tiene el papá y donde ir a pongamos a quedarse algo así o quiera o no puede llegar en su casa él sí pero ella no pero ella si iba hasta por ahí imagina el país para allá en un viaje para allá está caro está caro imagínense ya para eso no hombre si ella aquí no tiene como absolutamente digamos nada un lugar porque si el pelón quiere digamos la va a echar no va a tener para donde ir no tiene donde recurrir porque personas acá casi no conocen ella no puede así es la sandra y el domingo pepe nami y voy a tener casa y yo le mando para allá son matados te vas a hacer a vos aquel también quiera o no mira pues quiera o no igual a él no le va a gustar quiera o no aunque diga que lo dejes pero si vos lo vas a molestar se va a molestar porque pongamos es como que vos dejes una mujer pero te va a caer más que otro lo ande ahí jodiendo quiera o no aunque ya lo hayas dejado pero también si la sandra está decidido de una vez que se va a bailar aquí se tente a ir usted conmigo para la cara yo solo viviría loco con otro hombre ya quedé espantada de espanto ah yo pensé que mingo ya estaba contento si hombre pero no todos son iguales más de algunos sale uno bueno no la mera verdad es que todos no son iguales es que aquel anda bolo pero de sueño anda todo no es que hay mujeres también más que dicen que todas las mujeres son iguales no todas tampoco son iguales no todas las mujeres todas gentes que se respetan también no uno dice el cabal como dice uno de repente que ya salió mala y de repente ya no buscamos digamos no buscaba a la mujer de repente me sale una buena dijo que si como hay veces pues a una mujer es que también es que no es igual estar con alguien con otro sea que le salga bien o no tampoco copio más peor también pero es mejor evitarlo y dejarlo y ahí murió dijo aquí quedó y agarrar rumbo para otra área pues bueno entonces la verdad que ahí sí que nosotros pues lo único que nos dedicamos es ayudar para que coma y pues que no le falte nada de la comida y pues si se enferan pues comprarle unas pastillas por ahí pero ya de de cosas de que se dejen ahí si ya nosotros no podemos decirlo mire déjelo o no lo deje porque ya después que tal a nosotros nos van a decir bueno pero ustedes me dijeron que lo dejaran hoy mantéñame va entonces nos va a joder también le damos la opinión es que doña lupa de cuchara se mete y como que le importara mi vida a esa señora pero es cierto lo que estaba diciendo doña lupa y como ella no dice que pelón llama a tu hija para acá eso no lo dice ella como sabe que le gusta a ella también o sea de que como es hija de amor tiene que defenderlo va pues si porque no va a hablar tampoco mal de la hija ni por muy mala que sea pero también el hijo que andaba hasta con los polacos es la mujer porque quizás ella se los eche y dice que yo soy como no tiene nada que hablar ahí se inventa las babosadas por tal de ver que uno se pase mal matando ahí y para que pelón se ponga más bravo y luego pelón dijo si se ha arrepentido esto de estar con la sana entonces lo que yo le dije vaya a hacer la chingada pues le dije elante de su hijo ya estaba Winder a la par cuando escuchó eso cuando le dijeron a pelón vos arrepentido de estas quizás le dijeron que tendría una hija si arrepentido estoy dijo mejor que se vaya para su casa a él porque a mí luego me echan la culpa a los papás de lo que a él le pasa no dicen que yo tengo la culpa que por estar conmigo viviendo le pasan las cosas cuando le pegaron las dos veces pues dijeron que por Miguel mejor evitarlo mejor porque no simplemente también se va a pelón ahí sí que como dijo es decisión de usted va porque ya con esto que yo yo tal vez se va o tal vez más lo va a querer hay personas que se conforman diferentes personas tienen sus diferentes carácteres y que estaba haciendo aquí durmiendo estaba todavía bueno estaba aquí aquí le sacaron el la cruda que se levantaron aquí se quedó anoche tirado se quedó anoche tirado la verdad hay una medio se mata el pie tú solo chupando y por eso tiene la gran barriga de cirrosis ahí está enfermo entonces entonces ya no sirve por eso le voy a la gran pan ahí está basado o manda para el otro lado si Dios se lo quiere ahora que se lo lleve mejor me deja a mí hacer mi vida solo ahí están los dos cuates ahí está el niño si simplemente nosotros en esos casos nosotros podemos apoyarla va en digamos si se quiere ir en llevárselo para la casa vos no hombre tampoco va bueno que si se quiere ir dijo va apoyarla si se quiere ir así como el polletón que hicimos nosotros estuvimos apoyando en eso para que ella cocinara va simplemente podemos ayudarla también en eso en esas situaciones que pueden pasar ella verdad puede pasar aquí pero ya después vos conseguís mujer ya no va a seguir apoyando tampoco no se va a tener también ella uno que uno lo va a estar apoyando ella simplemente también ella tiene que ayudarse entre ella misma uno tiene que ser un favorcito le está haciendo es algo que es algo que es algo que así como la chinas si le estaba ayudando esa vez no a ver a ver una a ver una o ayuda la china ahora yo le dije solo que estaba usted con ella para no ayudarla estaba usted esa vez a ver yo no la ayudé solamente a ayudar ay mijo como pesada le sé la china y no se sabe nada a la pa ca le voy a dar yo es que el niño quiere conseguir mujer pero no no hay así como la sandra pero así como la sandra bueno entonces aquí sí que no sé qué va a pasar en adelante bien se va a pelón o bien ella pero ahí sí que el tiempo dirá porque a qué le podemos decir que a nadie nadie le va a llegar por el momento niño va a quedar sufriendo parte de años así es bueno entonces para las personas que nos ven la verdad pues nosotros aquí pues casualidad que estábamos por acá y grabamos pues si se oye fuerte todo pero pero lo que pasó pasó dijo y entonces ya no hay vuelta de hoja y lo que es cierto es cierto y lo que no pues no es cierto pero entonces ahí por las personas que comenten va pues sandra se va o se queda pues también las personas pues que comenten ahí y pues que comenten ahí va que se vaya a ver quién se va o se queda entonces voy a dejar este vídeo para acá y nos despedimos a la próxima y